Pucho, soy un optimista, loco. Qué bestia. O sea, creo que confío, confío mucho, mucho. Tengo mucho optimismo, tengo muchas ganas de hacer cosas, tengo mucho sueño, mucha huevada. Creo que soy bien optimista. O sea, a pesar de lo difícil que es hacer lo que hacemos aquí en este país, a pesar de elegir siempre el camino más difícil para hacer las cosas, creo que soy un optimista dentro de mis varios oficios. Oye, ¿alguna vez te has preguntado de dónde proviene ese optimismo en tu vida? Sí, completo. O sea, sí me he preguntado y sí sé. O sea, es de mi papá, absolutamente. Mi papá es así, hiper optimista. O sea, es súper soñador. O sea, recién me contó un proyecto. Mi papá trabaja en educación y tiene un proyecto. Entonces, de hacer una película, de hacer unas cosas y me pidió ayuda y él está escribiendo un guión. Nunca él ha escrito realmente un guión de cine y el man está haciendo. Y le reviso y está levantando fondos de auspicios. Entonces, yo le estoy ayudando también así como un poco estructurar eso. Y mi papá siempre ha tenido un montón de sueños. O sea, igual que yo, empezando siempre desde cero. O sea, desde nada. O sea, y yo sí dije, ¿de dónde me sale esta pendejada de siempre querer hacer cosas, de gestionarme, de armarme un proyecto que no existe? Y sí, es mi viejo. O sea, mi papá es hiper optimista, súper emprendedor, súper visionario también. Y es súper trabajador. O sea, creo que eso me falta. Sí, creo que mi papá es mucho más trabajador. Y nada, de él nace eso. Yo creo que él nos puso esa semilla a mis hermanos y a mí. Oye, ¿por qué crees que es tan importante ser optimista? Tal vez, empezando por el país en el que estamos, yo creo que es bastante importante. Es como un requisito, es un check que debes meterle. Ser optimista. Sí, o si no te hundes. Con las noticias que estábamos hablando, te hundes. Pana, te levantas todas las mañanas, ves las redes sociales y ves asesinatos, muerte, estafa. Y solo es, pucha madre, seguro. Si hoy no me toca, gracias Diosito. Pero yo creo que si es que no eres optimista, así en un país tan complejo como el nuestro, o sea, te hundes. Pero enfocándonos un poco más a la carrera que tú tienes, a la industria del cine, de la producción audiovisual, siento que hay como, ni siquiera hay una industria muy bien formada, ¿no? No, claro. Entonces, más bien creo que por ahí este optimismo, como decía el Dani, es un requisito, es necesario, ¿no? Claro. Yo siempre, yo creo que para que exista una industria, digamos, si te pones a pensar cómo funciona cualquier otra industria, siempre funciona con varios elementos. Y el principal elemento de una industria es que tienes un cliente que necesita de ese producto. Nadie necesita el cine, loco. Nadie necesita el cine ecuatoriano, supuestamente, para vivir. Nadie necesita de ir a una obra de teatro. Nadie necesita de ver una pintura, nadie necesita de una función de danza. O sea, para empezar, aquí en el Ecuador no hay esa necesidad de consumir arte. Entonces, yo creo que de ahí viene mucho esta certeza que yo tengo de que no tenemos una industria. Y además, para crear una industria necesitas, si te puedes a pensar, en cualquier industria necesitas una estructura social, tecnológica, de producción a gran escala para poder crear este producto que llegue masivamente a la gente. Y lo nuestro es hiperartesanal. O sea, uno mismo hace todo aquí. Si hace cine aquí en el Ecuador, uno mismo escribe, uno mismo dirige, uno mismo levanta la plata, uno mismo termina la edición, uno mismo estrena y uno mismo termina sirviendo las copas de vino en la Premiere. Entonces, desde ahí yo creo que no existe una industria realmente acá. Oye, pero entonces, ¿piensas que se puede vivir del cine en el Ecuador? A ver, es complejo. Yo creo que tal vez del cine, solo del cine, hay formas de vivir. O sea, depende de qué tan bien quieras. O sea, sobrevives, mejor dicho. Entonces, creo que depende. Yo creo que habemos algunos privilegiados que podemos vivir de esto. Yo trabajo como director y escritor y no hago nada más. O sea, realmente yo vivo de escribir, dirigir y de tener mi teatro. Pero realmente mi oficio en el día a día es eso. O sea, lo que yo hago todos los días es escribir, dirigir y armar proyectos que estoy haciendo. Pero yo sí soy una minoría, no pasa normalmente. O sea, la mayoría de mis compañeros que son colegas que son directores de escritores, además, dan clases, además, tienen un negocio que no tiene nada que ver con esto, además, viven de renta, además, tienen otra cosa. Entonces, es bien complejo. Es bien complejo. Yo creo que se puede encontrar la forma. Necesitas muchísimo trabajo, necesitas un equipo grande, necesitas una estructura que te permita, mientras estás escribiendo una cosa, estás estrenando otra, mientras estás estrenando esa, ya estás levantando los fondos de la siguiente para tener como una cadena de camello. Pero es bien complicado. Es bien complicado. Oye, y cuando decides estudiar cine, ¿por qué estudiar cine? Porque ya me presentas del escenario y ahora me pregunto yo, tal vez nos esté escuchando alguien que quiera estudiar cine y te escuche y dice, oye, no voy a estudiar. Pero más bien, ¿por qué estudiar cine? Porque un positivista se mete a hacer... Claro. O sea, yo creo que era... Yo soy la clásica historia de... Yo estaba en el grupo de teatro de mi colegio y sí estaba. Cuando yo me cambié de... Yo estuve en un colegio que es del Pachamama, que es una cosa súper hippie, súper de respeto. Y antes era mucho más, ¿no? Era muy libre. Estudiábamos en el Hilaló, teníamos talleres. Guau, pero es un colegio que yo pensé que tenía poca historia, ¿no? Relativamente nuevo. Porque justo como dices tú, tiene una educación alternativa, ¿no? Sí, no. O sea, el Pachamama tiene ya varios años. Son 25 años, puede ser. Guau. Ajá, son como unos 25 años. Pero igual empezó como un kinder, luego abrieron a la primaria. Yo empecé ahí como que en la primaria. Yo fui de las primeras generaciones del bachillerato y toda la cosa. Entonces era como muy libre y era como todo muy divertido. Pero por varias razones y lecciones de vida que nos dieron nuestros papás, el último año nos cambiaron a un colegio tradicional. Y en este colegio tradicional, el único como espacio de creatividad que había para mí, digamos, que yo siempre estuve metido en todo, era el grupo de teatro. Guau, pero ¿cómo fue ese cambio? Horrible, hermano. Claro, no sé si nos puedes contar un poco más de la libertad absoluta. Un poco más de eso. Claro, porque son mundos completamente distintos, ¿no? Sí, y yo me cambié. O sea, igual era un colegio chévere. O sea, no era tampoco que me fui del Pachamama al Mejía, una cosa más estructurada, más tradicional. Esto también tenía como sus tintes ahí de libertad. Pero era un colegio tradicional. Teníamos uniforme, teníamos supletorios, teníamos esas cosas que yo nunca había tenido. Los supletorios, sí, sí te entiendo. Teníamos notas. O sea, a mí nunca me ponían como nota en el Pachamama. Teníamos como proyectos finales que evaluaban y de eso sacaban como las notas de los proyectos. Ya en el bachillerato ya era como más estructurado el Pacha. Entonces, esto era en mi época, no sé cómo es ahora. Ahora sé que ya es más tradicional. Pero nosotros sacábamos de eso, como de proyectos. Las notas que ellos enviaban como al ministerio eran como de proyectos que nosotros hacíamos. No eran como de los deberes. Claro, o sea, jalarte un año, inconcebible. Claro, en el Pacha no pasaba. No te jalabas del año, pero sí tenías como muchos proyectos. Entonces, era otra dinámica. O sea, yo nunca estuve pensando de, no, es que me tengo que sacar 20.